¡Un saludo para los pregoneros! Desde el día de hoy nos seguimos encontrando en este martes 22 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información porque sigue dando de qué hablar este tema. En donde la jueza décimo noveno del distrito de Veracruz, Nancy Juárez, pues ya empezó toda esta girita por varios medios en donde se quiere pintar como la víctima y quiere dar a conocer cómo puede hacer que la presidenta, según ella, haga caso de lo que ha pedido de bajar del diario oficial de la federación la reforma al poder judicial. Descaradamente, y en esta entrevista que tuvo con Carmen Aristegui, simplemente, dice que quiere meter a la cárcel a la presidenta, se descare en vivo y quiere que la FGR actúe en contra de la presidencia y la prendan para juzgarla, aun sabiendo que tiene fuero. Escuchen ustedes. ¿Puede o no, puede o no, puede o no encontrar materia para proceder a encontrar la presidencia? Esta es atribución del Ministerio Público, ¿puede no hacerlo? Correcto, Carmen. Esas ya son facultades y atribuciones de otra autoridad, que en este caso es el agente del Ministerio Público Federal, en donde yo no tengo intervención alguna. Ya será esa autoridad quien decida si actualiza o no el delito y solicite en su momento la orden de aprehensión en contra de la presidenta o de las autoridades que hayan incumplido. Pero también hay un punto, la presidenta pues tiene fuero, no perdamos de vista eso, pero ya corresponderá al Ministerio Público hacer todo este procedimiento para llegar a concluir lo que establece la ley de amparo como delito y la propia constitución. En el hipotético caso, Nancy Juárez, de que el Ministerio Público atienda su vista, la vista en donde se dirá esta autoridad, que resulta que es la presidencia, que resulta que es la presidenta, desacató mi orden y usted está planteando que aquí hay un posible delito, que el Ministerio Público tendrá que decir si sí o si no hay un presunto delito, si imputa o acusa o señala el Ministerio Público a la presidenta. Si el Ministerio Público resuelve que sí toma su vista y procede en contra de la presidenta por el delito de desacato, quien resolvería a su vez lo que el Ministerio Público hipotéticamente plantee en contra de la presidenta de la República, pues tendrá que resolverlo un juez o jueza, ¿cierto? Correcto, Carmen. Bueno, pues quién salió y que también forma parte del equipo de Carmen Aristegui cuando tiene, pues obviamente, esta mesa de análisis, junto con Dennis Dresen, estamos hablando del analista Vanessa Romero, quien también es abogada, termina de hacer pedazos, de igual forma Nancy Juárez, hablando sobre esta situación y diciendo que es una defesión judicial, lo que está simplemente planteando. Bueno, ¿qué fue lo que dijo la abogada Vanessa Romero? Escuchen ustedes. Encuentras, te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de escucharte. ¿Ante qué escenario estamos, Vanessa? Todo lo que hemos visto y lo que se ha dicho, lo que dijo la juez Nancy, esta juez de Veracruz, las respuestas que se han tenido desde la presidencia de la República, el video que ayer subió Ernestina Godoy. Vaya, hay mucho también de dónde poder entender qué es lo que está ocurriendo. Como lo veo personalmente, es un evidente conflicto entre dos poderes, particularmente uno que está en vías de extinción, vaya no el poder mismo, sino sus integrantes. Coincido que aquí existe un rompimiento al Estado de Derecho, sin embargo, yo no coincido en que quien está desacatando o incumpliendo la ley sea Claudia Sheinbaum. También, como lo han expresado ella misma, otros juristas, creo que el incumplimiento es de quienes, según siendo expertos en derecho, es decir, los juzgadores, los jueces de distrito en particular, esta jueza en lo individual, están admitiendo a defesios como procedimientos jurisdiccionales para parar esta reforma judicial, que evidentemente les afecta. Y aquí yo quisiera señalar cuáles son los argumentos que yo encuentro en contra de estas suspensiones, de estos juicios de amparo, que recordemos que no solamente es de la jueza Nancy Juárez, de este tribunal con residencia en Coatzacoalcos, sino que han existido más de un centenar de amparos en contra de la reforma judicial. Este quizá ha tenido un poco más de revuelo porque se amenazó directamente a la presidenta de la República de aplicarle sanciones en caso de desacato. Primero, señalaría que es porque la suspensión en materia de amparo ni siquiera le ha sido notificada a Claudia Sheinbaum. Bueno, eso, digamos, la única vía por la que hemos conocido este amparo es por los medios de comunicación, pero el exhorto enviado de Veracruz a juzgados de Ciudad de México pues ni siquiera ha llegado a presidencia. Digamos, ese sería como el más formal de mis argumentos. El segundo sería señalar que lo que se ha repetido ad mausiam, pero pues para los que no son expertos es importante repetírselos que la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo, que lo dice con una claridad prístina, uno no tiene que ser abogado ni abogado especializado en materia constitucional para entenderlo porque señala que no procede el juicio de amparo en contra de adiciones o reformas a la Constitución. Y esa palabrita de improcedencia, que algo sea improcedente, implica que los juzgadores que reciban un amparo de esa naturaleza deberían rechazarlo de inicio, ni siquiera darle trámite. Entonces sí es importante que la gente entienda que este, por eso yo lo llamo una de cesio, estos recursos, una de cesio legal, porque es a todas luces improcedente. Es cierto que los artículos 103 y 107 constitucionales le otorgan a los tribunales de la federación, incluyendo a la jueza Nancy Juárez, que es un tribunal de distrito, un juzgado de distrito, están facultados para conocer juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que violen derechos humanos. Sin embargo, también resaltar que estos juzgadores que han otorgado amparos no terminan de explicarnos cómo es que la reforma judicial viola derechos humanos. Nos dice la juzgadora Nancy Juárez, muy inteligente, no, si yo no estoy otorgando un amparo en contra de la reforma constitucional, sino en contra de un acto intraprocesal previo a la reforma constitucional. Pues tan sabe que existe esa prohibición del 61 de la ley de amparo, que encuentra su salida, digamos, en términos formales, como buen abogado queriendo darnos alguna salida en la que ya nos perdamos. Pero nada más como un último argumento en contra de estos amparos que están otorgando en contra de la reforma judicial, y que creo que es tanja aún más la discusión que el del 61, fracción primera de la ley de amparo, es que tanto Nancy Juárez como cualquier otro juzgador en este país está impedido para conocer del asunto. Cualquier juzgador de este país, llámese juez local, juzgador de distrito, magistrado de circuito e inclusive ministro de la Suprema Corte, está impedido para conocer del asunto, porque en términos legislativos, perdón, normativos, cualquier persona que tiene interés personal en un asunto no puede resolver del mismo. Claro. Vanessa, ¿considerarías entonces que las propias resoluciones jurídicas han llevado a esta crisis más allá que la propia reforma al Poder Judicial? Es una muy buena pregunta, porque podríamos plantear cuál es el huevo y cuál es la gallina de esa crisis constitucional. Lo más obvio es pensar que es la reforma misma. Si no hubiera habido reforma, pues no estaríamos en este brete. Pero yo coincido con esta última visión que me planteas en tu pregunta. Creo que la crisis constitucional la están provocando los mismos juzgadores, porque además nos terminan confirmando las premisas sobre las cuales se mandó la iniciativa al Congreso de la Unión, que son personas politizadas y que están utilizando la justicia en favor de ellos mismos y no protegiendo derechos humanos. Hoy sabemos que los juzgadores están en suspensión de funciones y aún así han otorgado más de un centenar de amparos en su favor. Pues ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Vanessa, gracias. Muy importante poder platicar con alguien que conoce del tema y también para que nos lo pueda explicar tan claramente. Cuídate mucho, Vanessa. Que estés muy bien. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues así fue como salió la abogada Vanessa Romero, analista, simplemente, no más a callar de una vez por todas a esta jueza, que si quería que se conozca, ya lo logró, pero no de una muy buena manera. Sobre todo, sabiendo la clase de fichita que es. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día, servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregunarla. Nos vemos en una siguiente emisión.